En este vídeo vas a aprender a elegir el tipo de bastón que mejor se adapta a la práctica de la marcha nórdica. Al principio veremos cómo distinguir un bastón de marcha nórdica de otros bastones de marcha y a continuación qué tipo de bastón de marcha nórdica debes elegir para una práctica regular. ¿Cómo podemos diferenciar un bastón de marcha nórdica de otro adecuado para otro tipo de marcha? Existen numerosos tipos de bastón, uno para cada tipo de marcha. Los de marcha nórdica se distinguen por sus correas de muñeca y sus puntas biseladas. Las correas, a diferencia de las dragoneras simples, se sujetan firmemente a las muñecas. Generalmente se pueden quitar del bastón para poder utilizar rápidamente otros objetos, como la cantimplora. Las puntas de goma situadas al extremo de cada bastón están biseladas para así adaptarse a la forma del suelo durante el impulso. Se pueden retirar para dejar al descubierto una punta de tungsteno, que en general se utiliza para punzar terrenos blandos. Ahora veremos qué tipo de bastón de marcha nórdica debemos elegir si queremos practicar esta disciplina regularmente. Si practicas la marcha nórdica más de dos veces al mes, tu práctica se considera regular. En este caso necesitas material adaptado. Te aconsejamos optar por bastones de barra fija porque son más resistentes, más fuertes y absorben mejor las vibraciones. Los bastones de barra telescópica o plegables, aunque son más prácticos a la hora de transportarlos, absorben malas vibraciones y son más frágiles. Solo se utilizan para una práctica muy ocasional. Ahora que ya sabes cómo elegir el tipo de bastón que mejor se adapta a tu práctica de la marcha nórdica, el camino es todo tuyo. Gracias. 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 Gracias.